Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos ve y nos sigue a través de las transmisiones de a tiempo punto TV. Me encuentro desde las calles de Saltillo transmitiendo totalmente en vivo dándole cobertura y seguimiento a su denuncia ciudadana misma que nos puede hacer saber al ocho cuatro cuatro tres cero cero nueve ocho nueve ocho le repito el número ocho cuatro cuatro tres cero cero nueve ocho nueve ocho a través de este número en WhatsApp si usted así lo desea o por llamada telefónica nos puede contactar y podemos ir a su comunidad a vincular con las autoridades todo lo que ocurre como alcantarillado, bacheo, obras públicas o demás a lo luminarias también a no lo saber de verdad que nada nos da más gusto que poder servir a la ciudadanía. En esta ocasión le comentaba me encuentro atendiendo también uno de estos llamados y es que los alcantillenses tuvieron a bien reportarnos esta situación que muchas veces se deja de lado muchas veces la gente pasa por aquí y no se da cuenta resulta que como usted está viendo a mis espaldas la canaleta que se encuentra justamente en la entrada de la ciudad deportiva en la calle Magisterio esquina con prolongación David Berlanga se encuentra en estas condiciones y si bien pues bueno el tema del moho en el agua es un tema que pudiéramos llamar hasta un tanto natural como usted está viendo en la pantalla pues bueno el tema de la basura podemos ver animales muertos podemos ver también botes botellas empaques de comida que pues bueno eso ya no es parte de la naturaleza de por sí pues el agua ya está se ve mal estando verde ahora imagínese con toda la basura y con toda toda la contaminación y ciertamente pues los saltillenses son los que la arrojan ahí al fondo de la canaleta hacemos un llamado extendemos la la invitación a municipio de saltillo que si bien sabemos que pues bueno no es responsabilidad de ellos controlar que o no está dentro de sus posibilidades controlar que la gente tire la basura ahí les extendemos una petición ojalá que puedan venir a limpiar esta canaleta puedan venir también a recoger la basura a través de una brigada de recolección precisamente de basura también por supuesto extendemos el llamado a la ciudad a la ciudadanía saltillense perdón a que no tire la basura dentro de la canaleta ya que pues afecta el tema de la imagen a la ciudad y si bien todos hemos venido a la deportiva todos hemos pasado por aquí pues qué mejor disfrutar de una buena vista de una vista limpia de una canaleta que también se pueda ver limpia le comentaba que tenemos el llamado municipio de saltillo y les agradecemos de antemano que han estado muy al pendiente de nuestros reportes ojalá puedan limpiar esta canaleta y a la sociedad saltillense les extendemos de nueva cuenta la invitación de que no arroje la basura sobre esta canaleta vea usted hasta un bote parece ser de pintura ahí tirado que no tiene nada que estar haciendo absolutamente ahí pero pues bueno la gente es la que los arroja ojalá que pues bueno pueda ser limpiada esta canaleta para que pues el agua pueda circular con con fluidez y pueda también tener su color natural y no este color verdoso que a nadie nos gusta ver con esta información y con esta petición voy a despedir transmitiendo totalmente en vivo desde las calles de saltillo en esta ocasión justamente a las afueras de la ciudad deportiva entre la calle magisterio esquina con prolongación David Berlanga donde se presenta esta situación la canaleta se encuentra en malas condiciones derivado a que la gente tira la basura ahí dentro que tenga usted un excelente padre recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube y en la plataforma de tiktok que tenga muy buena tarde recuerde seguirnos también le dejamos el número en el estudio ocho cuatro cuatro tres cero cero nueve ocho nueve ocho que tenga una excelente tarde mi nombre es Miguel Rodríguez y recuerde que en a tiempo punto tv estamos para apoyar pero si le dejamos el número en las